La señora jueza de control de la localidad de Río Cuarto, la ciudad de Río Cuarto, procedió a archivar el requerimiento de investigación jurisdiccional que había efectuado, es decir, que había elevado el fiscal Daniel Miralles, también de la ciudad de Río Cuarto, en contra del señor juez de control Claudio Farias Masuki. Es decir, que a través de este archivo entiende, sostiene y así lo ha resuelto la magistrada de que no existe, ni existió, ninguna conducta reprochable por parte del señor juez de la localidad de Río Cuarto, como para que ella pueda investigar o al menos imputarlo, que sería el paso siguiente en caso de haber descubierto o haber las pruebas, así la hubiera conducido, a entender de que había algún hecho o algo para investigar por parte de la justicia, ¿no es cierto? Doctor, para pasar en limpio, archivar la causa significa que la investigación termina acá, ¿no es cierto? Doctor, el archivo no tiene el mismo valor que el sobreseguimiento, pero sí, si no existe una apelación por parte del fiscal, evidentemente la causa queda cerrada. Sí podría haberse de reabrir o investigarlo nuevamente, porque no tiene el mismo valor el archivo que el sobreseguimiento en donde ya se cierra definitivamente, irrevocablemente la causa en favor de quien se dicta, pero si aparece un sobreseguimiento tendría que haber habido una imputación previa. Cuestión que acá no pasó, es decir, no se lo imputó al fiscal, perdón, sí, al fiscal, bien digo. Se requirió que se lo investigue y que se lo impute por la comisión de algún delito. La jueza, la magistrada, entendió que no hubo, por parte del fiscal, no existió jamás algún hecho que se le pueda reprochar, ni siquiera para ser investigado o para que se lo impute. Por eso es que se archivó. Entiendo que con los fundamentos y argumentos fuertes y certeros de la señora jueza, más allá de que técnicamente se pueda investigar o apelar y demás, esto ya ha quedado definitivamente cerrado. Usted, doctor, ha hablado con el doctor Claudio Masuki en este caso sobre este tema, cómo ha recibido la noticia. Bueno, recibió una noticia con serenidad, con tranquilidad. Es una noticia que, es una resolución que él esperaba, porque desde aquel momento que nosotros conversamos, usted recuerda, hablamos sobre la tranquilidad y la confianza en la justicia que tenía el doctor Masuki. Y esto se ha evidenciado con esta resolución que, bueno, ya antes de la feria judicial pone las cosas en su lugar y deja, deja nuevamente, como siempre tuvo que estar, el buen nombre del doctor Masuki para toda la zona. Bueno, evidentemente, cumple una función de magistrado muy importante como para verla de alguna forma sospechada por este requerimiento infundado por parte del fiscal migrario. Gracias, ¿no es cierto?